... Los estoy filmando si quieren saludar Los estoy filmando ¡Ay, qué lindo! Sí, me voy porque Fablito me está llamando Dice que nos vamos ¿Estás filmando? El nidito Bueno, Brice ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el novio de la luna Esta noche va a canar Brilla el cielo congelado Vivo enamorado para enamorar Soy un borreón Soy un bufón Que cantando alegre mar De polizón en camión Que atraviesa la ciudad Tengo estrellas en las manos Y en tus ojos claridad Soy el hijo de los vientos Que abre firmamento cada carnaval Soy un borreón Soy un bufón Que cantando alegre va Tengo un borreón En el camión Que atravesa la ciudad Tengo pájaros azules Tengo una flor en el hojado Robo besos de princesa Tengo una promesa para regresar Soy un borreón Soy un bufón Que cantando alegre mar De polizón En el camión Que atraviesa la ciudad Soy un borreón Soy un bufón Que cantando alegre mar De polizón En el camión Que atraviesa la ciudad